Va a pagar otra vez, la pelota al Pachi Granillo La rave en el área 1, 2, 3, 4 5 hombres en el área Va Peñarol por arriba Arre Tiembla el fondo de Danubio Y en el centro Irle a Platón Limpio Penal, 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 penal Penal, penal Penal, 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 penal Penal, penal Final para Peñarol, te juro, no vi nada, una maraña de pierna, Miguel Árbitro estaba arriba de la jugada, cobró penal y es para Peñarol. Honestamente no vi nada, honestamente no lo vi, 45 minutos, el final del partido, van a adicionar 5 más, pero sobre el final del partido el árbitro, con una decisión firme, fue y cobró el penal. Ahora hay que ver cómo fue, me apoyo a los compañeros que tienen la repetición, era un enjambre de pierna, no puedo ver si es penal de acá, realmente no puedo verlo. Dale Franco, dale, todo el mundo espera. Recién Luis están mostrando la repetición, la verdad que no, yo no veo nada, el penal que cobra es una falta sobre Lizalde, pero yo por ahora no veo nada, recién están mostrando la repetición de nuevo. Acá le va a pegar Bentangur, pidió la pelota, ay, lo tienen rodeado al Coco Conde dentro del área. Leo, ¿qué viste? Un entrevero grandísimo, donde la verdad, las marañas de pierna eran de 5 futbolistas yendo sobre la pelota, hay una serie de rebotes, sale la pelota hacia adelante, te juro, es más entreverada la jugada que no queda el flanco justo para ver qué es lo que cobra, si cobra mano o falta. Bueno, ¿vos viste mano o viste falta o no viste ninguna de las dos? Con la repetición que pasaron es penal, sí, una vez que quiere despejar el número 14 Santiago Silva, le erra la pelota y le pega a Lizalde. Para mí está bien decretado el penal por Tejera. Ah, se retrotrajo, está bien. Vale, me sirve. Le quito el recar y le roba la pelota. Estaba al lado de la jugada Tejera también, Luis, estaba a cuántos metros, a 3 metros de la jugada. Claro, por eso yo me apoyé mirando al árbitro. Bueno, hay penal para Peñarol. Dijo, jugaremos 5 más, no vamos hasta los 50, creo que jugaremos 1 más. También averigüenme por qué está tan sacado el canario Álvarez Martínez. ¿Qué pasó? Si se ve algo que le hayan hecho, algún empujón, algún golpe, algo. Está sacadísimo el canario. Le va a pegar el salteño Rubén Bentancur. Toma un paso de carrera. Habla con de 1, 2, 3, 4. Pasos de carrera de Bentancur. Es victoria de Peñarol. Un empate. Lo van a festejar los de Anubio. Toma una victoria, se le ataja el Coco Conde. Va Bentancur. A ver, 47, 30, se termina, se termina. Va el salteño. Va Bentancur. Va el salteño, va el salteño. Pita al árbitro. Va a llegar Rubén Bentancur. ¿Qué pasó ahora? A ver, el árbitro, ¿qué está señalando? A ver, está señalando que ya, no sé, no se mete en el área. Y al árbitro, no entiendo qué está haciendo, las señas, ¿qué hace? No sé qué le transmite al cuarto árbitro. Gente que está colgada en el alambrado, me parece, ¿no? Ahí está, hay gente trepada. Dejo, no van a patear el penal. Bueno. Bueno, ojo que esto, si termina en gol, no termina bien. Sabemos la cancha, que es cancha difícil esta, aquí en jardines. A ver, el Coco Conde ha sido la gran figura. Creo que esto no le va a quitar puntos. Creo que puede ser Excelsior. El, la gente, el de altoparlante, dice a Icarengar que el Coco Conde va a atajar este penal. Ahora sí, acomoda Rubén Bentancur. Le dice, arrea, no te adelante. Toma carrera, Bentancur. Los trataron de sacar al salteño. Va el salteño a darle. Va el salteño a darle. ¿Qué pasó? Allí tiraron algo, tiró una botella. Tiraron una botella, ya tiran otra botella, se demora la ejecución del penal. Si lo ataja, todo bien. Ahora sí, el gol lo mata a Danubio porque ya estamos en 49. Le va a pegar el salteño Bentancur. A ver, va a pisar el árbitro. Va el salteño. Gol. 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 De Peñarol. Rubén Bentancur. La mando fuerte arriba. Voló contra un palo y Coco Conde. Es victoria. No sé si me he decido o no. Gana Peñarol. Uno cero acá en Cerdines. Poco le importó a Bentancur todo el lío de atrás de la tribuna. Se paró. Firme. Miró. Sabía dónde le iba a pegar. Y ahí le pegó. Fuerte. Arriba. Al otro lado fue Conde. Gana Peñarol. No importa. No se sabe de justicia en el fútbol. Obviamente. Que había hecho más Peñarol en ataque. Que lo que había hecho Danubio. Buen remate penal de Bentancur. Derechazo. Cruzado al vertical izquierdo de Conde. La pelota se fue alta. Que se jugaba el buen guardameta danubiano a su derecha. No le quita mérito a Conde. Para mí. La figura del partido. Pero claro. A destacar algo. Peñarol. Insistió tanto. Y fue tanto. Que en alguna vez. Tuvo el premio. De la falta penal. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este.